El ganador a Mejor Director en la reciente edición de los Premios Oscar, Guillermo del Toro, impartirá una Masterclass para jóvenes cineastas como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La presencia del director Tapatío y la inauguración de la Cineteca en el conjunto de artes escénicas serán algunos de los eventos imperdibles en esta edición. Sobre esto habla el presidente del Festival, Raúl Padilla López. Y bueno, en esta ocasión tendremos el orgullo de contar con su presencia. Entre otras actividades vamos a inaugurar una sala, la principal sala de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, con su nombre. Y además él va a impartir un Masterclass, que mucho me temo que vaya a ser más de una, por la concurrencia que seguramente tendremos para este evento, con el título de Geometría, que fue su primer trabajo experimental, a la forma del agua, que es su más reciente producción. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara llega a su edición número 33, con la presencia de Cataluña como ciudad invitada de honor. Desde su nacimiento como muestra de cine mexicano, el de Guadalajara se ha convertido en el festival de mayor trayectoria y actividades en el país. Habla el rector general de la UDG, Donatiu Bravo Padilla. También se han formado nuevos públicos y enriquecido la sensibilidad y el conocimiento de entre estudiantes, académicos y cinéfilos, quienes tienen acceso a películas y cortometrajes de diversas partes del ORBE. En este año nos congratulamos de tener como invitado especial al Cine de Cataluña, cuyo programa incluye films coproducidos con México, así como distintas actividades de carácter cultural. Este año se contará con 236 películas en exhibición, de las cuales 102 estarán en competencia entre cortometrajes y largometrajes. Aunque la sede principal del festival será el conjunto de artes escénicas, se continuará con la proyección en espacios como Alianza Francesa, Cineforo, Teatro Diana, Rambla Cataluña, además de 10 salas de Cinemex. Por otra parte, con la próxima apertura de la Cineteca Guillermo del Toro, se busca proyectar algunos filmes que han sido conservados y restaurados. Así lo explica Iván Trujillo Bolio, director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Hemos tenido también una especie dentro del festival, una primera muestra de materiales restaurados, de películas de la época, de distintas épocas de nuestro cine e incluso de Iberoamérica, que vamos a estar exhibiendo también a lo largo del tiempo. Uno de los primeros proyectos que nos hemos planteado era recuperar justamente la etapa del cine de rumberas y que estamos trabajando ya en ese proyecto. La inversión para este festival por parte del Patronato del FIC alcanza los 53 millones de pesos. Se espera superar la cifra de asistentes que en 2017 llegó a los 110 mil visitantes. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.